Hola que tal, yo soy Triforce y ahora vamos a hacer un unboxing un poco fuera de lo normal Ya que no se trata de un gadget, sino de unos peluches que encargue, unos muñecos, puedo así decirlo Entonces aquí tenemos esta caja que acaba de llegar, una de dos cajas, falta una que todavía no puede salir de aduana Pero bueno, aquí ya tenemos esta, y vamos rápidamente a ver todo lo que trae aquí Un cuchillo que tengo por aquí a la mano Ok, pues ya la abrimos, vamos a ver que tanto nos llevo Como decía, falta una caja, no sé que traiga esta Ok, se ve bastante padre esto Es de muñecos Angry Birds Una caja de unos muñecos Android, digamos que es la temporada 1 Es de muñecos Android Aquí está, tenemos más muñecos de Angry Birds en diferentes tamaños Aquí ya salió uno, vamos a recogerlo Aquí está Tenemos al cochinito, están bastante padres Muy poachoncitos Otro, a la estrella Muy padres, traen chupones para, si quieren pegar ahí un vidrio, no sé Este ya está, este ya está También tenemos por aquí unas fundas para iPhone 4 y iPod Touch Aquí está una Aquí está una Otra Estos son Unos androids Que se les da cuerda y caminan Muy chistosos, muy padres Son dos de estos ¿Qué más hay? Otra más para iPhone Otra más para iPhone, la carcasa para iPhone Más androids, estos son más pequeñitos Otros, otro tamaño Como pueden ver, estos son Aquí vienen 5 y acá vienen 6 Aquí la diferencia es que no trae el puerquito este También tenemos la colección de los puerquitos diferentes Más Más Que son un poquito más grandes Otros más por acá Otra carcasa de iPhone Más Angry Birds Otra carcasa Otro muñequito de cuerda Estos son medianitos, no son tan chicos, también están padres Esta es funda para iPad, para iPad 1, para iPad 2 Vamos a sacarla Bastante padre Y para sus cierres Y para sus cierres De ahí dentro trae como peluche si no me equivoco, si Para proteger el iPad Y su nuevo tipo de Angry Birds Tiene muchos originales El Robio ¿Qué más tenemos? Unos Angry Birds gigantes Aquí está Unos Angry Birds Con una mano no es muy fácil Bastante tres de los pies Ok, ahí está El Angry Birds está muy chistoso Muy, muy padre Muy, muy padre Muy, muy padre Sus etiquetas Creo que es todo Uno de esos hay varios Aquí está otro Aquí está otro Y otra funda para iPad, pero este es del puerquito También está muy padre Más que nada Les quería mostrar lo que Lo que mando a pedir Uno me los voy a quedar yo Otros voy a Otros ya me los pidieron Ya me los encargaron Pero bueno, así es esto Algunos les da por hacer unboxing de licuadoras De cafeteras Ya les quiso mostrar Esta caja de muñecos Falta otra con más cosas Unas de De plants Plantas contra zombies Zombies contra plantas Unas Bolitas metálicas Y varias cosas más por ahí Que hay nuevas que pedí por ahí Entonces en cuanto ya Lleguen a otra cajita Igual también se les estoy enseñando Si algo les interesa por ahí Se ponen en contacto Y vemos que se puede hacer Angry Birds Yo soy Triforce Hasta la próxima